¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Ladies? ¿Pero ¿todos bien? Aquí estamos una vez más y bueno, continuamos con nuestra aventura de hacer aquí en Westland Bueno, seguimos, seguimos la lucha por la lucha, ya saben que ayer sacamos un aparejo en la noche y era de, mejor dicho, módulo para la mesa pero la mesa de este lado, me tiraron a la otra, la de creación en la de creación ahora reducimos el tiempo, el costo perdón, en un 18%, esta la sacamos ayer para los que no se quedaron en el directo pues, y ahora en vez de, eran 680 ayer se rebó como a 500 y pico, entonces coño, es que jode, ah, si tú quieres acelerarlo pagas menos 18% cualquiera de las carnes, cualquiera de los cebos, que no está mal porque, vamos a ver si, estamos ligando a que salga lo bueno, no es la que nos salga reducción de tiempo que es el que necesitamos ahorita no lo toca ese, es el que tiene que venir ahora bueno, vamos a hacer las misiones, tenemos dos buenas, dos buenas y la del cañón de prueba la del cañón de prueba la voy a dejar para la noche, ok, a la tarde, vamos a hacerlo en la tarde con ustedes y hacemos esta para ahorita, el lago glacial para mover el carro morto, tenemos el bosque boreal para cacería y damos el cañón de prueba para la noche porque lleva mucho tiempo tengo todo, la dinamita para la base, el anillo que toque allá arriba y el pico después, ya va a hacer una cosa aquí antes de irme una cosa aquí, no sé para qué voy para allá, pero lo puedo hacer desde la mesa, pero no importa lo doy una de aquí, hacer tres picos y lo dejamos hecho ahí, ya está, no pasa nada, no pasa nada y el farmíamos como unos enfermos, pero siempre hay que dejar los picos haciéndose porque casi siempre llego y no tengo picos, entonces me da como arrochar bueno, aquí quedamos, ok, se prendió la delga cueva también, así que, uuuh, se pone interesante que nos va para arriba el carro morto aquí, nos vamos con energía como siempre, tuki tuki matamos este y subimos, ok yo quería irme devolverme y subir con el carro morto y una vez, dejarlo aquí y si me sale la casita aquí, pues pasarlo para allá y ya está esa sería la idea, aquí guardamos el pico y guardamos, bueno, me paso todo esto para acá a ver, la papa, la semilla, la carne y el cuero y toda esa mierda y la pistola podría esto me lo como, esto me lo como no hay más, uuuh, hay un problema problema grave, grave ya tenemos a contra el frío, pero no importa, vamos a dejar el anillo aquí una idea, vamos a meter esto aquí creo que nos interesa que posiblemente nos vaya a salir allá, entonces bueno listo el pollo, a ver, vamos a pasar para acá nos ponemos el anillo y casamos con esto, casamos con la otra bueno, vamos a ver, vamos a pasar con esta ahí está el bichito de todas maneras tengo la mascota voy a entrar a ver, a ver, a ver no me lo imaginaba que iba a tener para más tarde entonces hay que poner dos núcleos más al emulador a ver si funcionaba bien porque es que coño, tiene seis núcleos yo creo que era por eso que se estaba quedando pegado vamos a ver no estoy seguro, pero vamos a ver una cosa es emular seis núcleos y otra cosa es transmitir con seis núcleos no sé estoy grabando aquí estoy grabando con los seis núcleos y está funcionando un poquito mejor que es que cuando estás grabando no pasa nada pero cuando estás transmitiendo es más para más recursos yo creo que es gráfica me huele que es gráfica yo veo bien demasiada máquina yo no sé cómo ustedes juegan con esta vaina la juegan esta vaina 5 vamos por aquí vamos por aquí ¿dónde está la patica? justamente se ha venido para acá ok, ahí está vamos de nuevo no me devuelvo pero voy a irme por aquí siempre evitando a los enemigos ahí está zampale con este ¿será? acercame lo máximo posible ok costa un huevo, matalo es durísimo bueno voy a irme por aquí estamos jodidos hay que subir hay un lobo alaska ahí la madre no no bueno voy a irme por otro sitio más complicado otro lobo alaska revuelvo sin hacer mucho ruido subo por aquí mentira bueno bueno mientras menos lo mate mejor me vuelvo a meter que ahí no se movió está duro ese era ese es el puma el puma de aquí es rudo bueno está limpiando los ventiladores se me murió un ventilador lamentablemente a ver pobre lado lo cagan las palomas y esto es como que está tan débil fíjalo si estaba por ahí lleno más o menos un poquito lleno bueno no no está estaba vamos arriba chiquita por aquí por aquí por aquí está la patica uff joder en serio listo bien por aquí este maldito lo cubre ahí no no me morí yo no me quiere a la bolsa a ver si se terminan de ir no sé peca vamos a ver vayense para agarrar la bolsita vale fastidioso ese quedan un rato pero no te vas ahí siempre se va cuando lo estás mirando no se van cállense pues mierda no se mueve por aquí se va a quedar ahí así de estúpido en ese aspecto ah pero tú tú no vas a buscar la bolsa pero si se si se si se quedan ahí cuando no la necesitas que se queden mamarrachos estos vamos para arriba pues con un ticarro moto pum 200 de azúcar qué caro bueno cabina tan cara loco voy a mover un poquito nada más de lo que cabe claro porque necesito que esté más corto ahí porque yo no quiero bajar mucho para allá entonces me cuesta me es más fácil subir ahí cerca lo voy a farmear lo farmeo un poco ahora me dio risa porque el anillo no funcionó hay que ir eh hay que ir eh uy consigo unos mapas loco y es que tengo que matarlos a todos y es que tengo que matarlos a todos va para el otro lado me imagino tienen trapa y así tienen se movieron pero he dicho que se movió porque esto no no está todos los días ok tenemos un mapa vamos a ver si puedo agarrar este aquí el perro ahí aquí tiene que haber un mapa el perico no está weón pero ya hay uno qué desastre weón cuántos son carajo ah 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 si me veo pe ah si todo está que pe ah está bien pe te maté a todos eh me los llevé a todos lo voy a hacer que re chera Que no se podía, no se podía, era imposible Qué gracia, qué gracia, aquí viene el otro Está la otra aquí, debería estar la otra más arriba Mierda, maté como 7 Mierda Están en la puerta, están a salir Me dejó el anillo de animales porque así mato los animales más rápido Se están moviendo, no están a mover nunca Te veo Un trocito aquí arriba Hay un tipo ahí Un lince, otro más Un oscuro Un carajo ahí Aquí que quiere llevarse la mata Que no me puedo llevar nada, así que vámonos por aquí Tapa a este lado Tapa allá, ya me voy Tapa acá Tapa ahí El muerto Listo Ahí está, vámonos No está pariendo tanto ahí Aparece el tipo al lado Pasamos el carromoto para allá Y se jodió Pum Ya está Ya lo moví Ahí se va a quedar Ahora el problema es que Estas matas las puedo dejar yo aquí Sin problema eh Esto Hierro Vamos a ponerlo así Por ahora Y el anillo Esto me lo cambio Ok Le pongo esto Y ya está Tengo mi carromoto otra vez ahí Malgrano Esto me muevo, se la pasa para acá Lo meto ahí Se movió para allá Son dos casas Tiene ventana Vemos los pavos que tienen por ahí Vemos aquí Viene el tipo Vamos a esperar que se venga para acá Porque él es burro de muerto de hambre Tienen dos El tipo Mató el de afuera Ok Vamos tranquilo Lo podemos robar Porque no va a venir más nadie Que yo sepa Robamos Nos llevamos esto Esto, 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 esto ¿Por qué tú nos coges todo y ya? Te das coger todo y ya lo recono todo Ey, no, 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 apúrate Lo rompemos aquí No hay nadie Esa es una trampa Que caigan en esa trampa Vamos a matar Ey, hay un matarita Vamos a ir para la otra casa Venía de la otra casa el maldito Páil No hay nadie No hay nadie No hay nadie Al arrocha No hay nadie No hay nadie No hay nadie A ver No hay nadie a mi pero merece a ver, naticas porque me de cuero negro está bien o sea es que tenía cosas, tenía cosas lo que pasa es que con me tiran de cuenta que no me están saliendo las cuatro casas, me están saliendo solamente, ah no, falta una ¿no? bien, bien, bien uff, no hay tres de dos, bueno hay que me salgan puro arco yo soy feliz pero me están saliendo tres casas nada más que raro ah, ahora no había más maíz yo creo que a una cuerda, ¿no? nada más están cuatro casas, ahora salen tres downgrade pero exagerado, ¿no? bueno, hay más pul ahora pilla la vaina ¿qué me puedo llevar de aquí? ¿qué ¿qué para aquí? esto a nada ¿eh? qué lástima curitas por alcohol y ya vámonos nos fuémonos ¿ves? ahora yo aquí dejo la guarida ahí me devuelvo para mi base con mi caballito se queda mi carrito ahí y ahí tengo otra vez mi vaina 932 ahí me está pegando mucho con 18% que te salga con 933 nada mal por mí que llegue a 1000 ese arco o fino entonces la pistola que yo me traje fue la otra ok listo papá listo papá mira cuero una cuerda sillo no estuvo tan difícil pero se puso fastidio eso fue en la parte de arriba que era como ¿sabes? como una vaina ahí ahí extra bótica a ver comidita ni tan manco ni con dos pelucas díganos aquí tengo carne cool toda pa' acá es que bolsita siempre me traigo coño no revisé los cuerpos los revisé todos no me acuerdo mira estoy full full otra vez que tengo estas hierbas porque supuestamente yo voy a hacer curitas de sangre de la roja pues recuerden que me imagino que se hizo el el ¿cómo se llama esto? se nota un poquito el lag aunque la diga se viene con el puto lag se valió la pena mover el carromoto haciendo 100% de azúcar no importa eso no lo muevo yo más de ahí espero no cagarla otra vez ¿qué rollo hay aquí? aquí también aquí se tiene bueno bueno está por aquí la de primo yo esa arma la de primo no joda hasta lo último no tengo espacio no sé si puedo hacer unas herramientas coño lo que pasa es que no quiero gastarlas bueno tengo una voy a hacer dos ya va a tener tres y ahí creo que ya va así un poquito aquí ya está la bomba ahí y esto para acá todo bien ya está muy bien no yo usa la escopeta bueno la uso me olvido la uso en el cañón de prueba y se me pasó en el cañón de prueba no en las misiones bueno cuando vaya a farmear ¿qué pasa será? las usen mira la 2133 coño lo que pasa es que es un poquito lenta esas escopetas son lenta todas son burde lenta son 3 de azúcar que me ahorro son 6 de azúcar 6 de azúcar que me ahorro no se llenó la furia que raro furde raro bueno se va a quedar internet no me lo digas es sábado ya sea no la señal bueno nada muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscriban si no se han suscrito comenten compartan bueno mejoró un poquito el rendimiento porque le subí más núcleo de repente con un procesador un poco bueno hasta este video un poco más fuerte vamos a sacarle más provecho ¿cuánto tengo aquí ya? 3700 está bien que nada podemos jugárnoslas con dos tubos inusuales lo que pasa es que ya déjame pararlo un momentico si se iba el internet prende la la vaina ahí vamos a jugar dos tubos para ver si tenemos suerte lo voy a hacer por ustedes que los quiero mucho así que dale pues dos de estos vamos pues la cuenta de 3 1 2 3 vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a dejarlo que 1 2 3 ah esto si lo tiro algo bueno dame algo bueno dame algo bueno por favor bueno prefiero este que la otra porquería así que nada denle like, suscribanse, nos han suscrito, comenten, compartan les dejo un gran saludazo pues y hasta luego pues